¿Qué es la estrategia en seguridad? El jefe del Ejecutivo de Guanajuato destacó que un error en la estrategia de seguridad en la pasada administración fue dejar en manos de las fuerzas municipales temas federales, provocando con ello el debilitamiento de las policías municipales, que representó una baja en el número de uniformados de alrededor de 3.000 elementos. En ese sentido, enfatizó que el ejército mexicano y el resto de las fuerzas federales están para cuidar el territorio, y temas con el robo y trasiego de combustible, carreteras y límites de los estados, la población debe ser vigilada por las policías municipales. Como consecuencia, hoy tenemos un debilitamiento institucional. El fenómeno que pasó en el estado y, muy seguramente en otros estados, es que se debilitaron las policías municipales, caso concreto de Guanajuato, pasamos de 8.500 a 5.700, en seis años. Es un grave problema, porque, a pesar de que se refuerza la seguridad con cuerpos federales, creemos que es un error de estrategia, ahondó. Justicia y juicio contra el Chapo en Neu iniciará el 5 de noviembre Rodríguez Vallejo reiteró que, por lo anterior, se propuso un cambio de modelo, en donde la seguridad se construya desde lo local, que tiene que ver con mejorar las condiciones laborales y percepciones económicas de las policías municipales. Además, reconoció que el estado de Guanajuato no cuenta con las herramientas jurídicas para atacar delitos, como robo de combustible y uso de armas exclusivas del ejército. Recordó que ya se presentaron dos iniciativas al Congreso del Estado, una que busca la creación de la nueva ley de prevención contra la delincuencia y la violencia, así como la creación del Consejo Estatal de Seguridad, que permitirá atender el problema de raíz. No basta solo tener fuerzas de Estado, sino acabar con el problema de raíz, que es la descomposición del tejido social, para desmantelar la red de la delincuencia organizada, se tiene que atacar su sistema financiero, crear la unidad de inteligencia financiera, será la propuesta que se presentará al Congreso local en próximos días, para desmantelar toda la red de delincuencia organizada, concluyó. Justicia Estados más inseguros no usan recursos del Programa de Seguridad Justicia Cael Juanelo, presunto jefe de plaza del CJNG en Guanajuato Justicia sentencian a 16 años de prisión al jefe de célula del CJNG.